Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El Oriente hace parte de las cuatro regiones de Antioquia que enfrentarán lluvias medianamente fuertes como consecuencia de la primera temporada de lluvias del año provocada por el fenómeno de la niña. En una oportuna reacción de la policía de Río Negro fueron detenidos dos sujetos que minutos antes habían atracado a dos mujeres en el sector de Autolarte. El Centro Recreativo El Paraíso de Cocorná se transformará en reserva natural. Dos ciudadanos norteamericanos resultaron lesionados en medio de un accidente que se presentó a la altura de la glorieta del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro. La vía que conduce desde El Cairo en el municipio de Santa Bárbara hasta Avejorral presenta un cierre durante este puente festivo por cuenta de pérdida de banca. El próximo martes 9 de enero habrá una jornada de empleo para operarios agrícolas en el municipio de Río Negro. Los interesados deben presentarse a las 2 de la tarde en la Agencia de Empleo de Confenalco, Antioquia.